Unos policías la interceptaron en la calle y empezó a tirarles insultos racistas. Hoy les voy a contar qué pasó con la apodada Cheta de Núñez. En mi país ustedes no saben lo que pasó. ¿Cómo es? ¿Me doy cuenta de lo hipócrita que es la gente? ¿Y cómo le molesta? ¿Y cómo hacen lo que les molesta? Pero cuando se lo hace a alguien que supuestamente lo merece o tiene una clase privilegiada, no le importa hacer lo mismo. Bueno, hubo un coso que hace unos meses, hace un mes más o menos, se votó por si se quería derogar la LUC, la ley de urgente consideración o no. Se votó. Y salió que no, que la mayoría del pueblo no quería derogarla. Y fue gente a festejar, ¿viste? Como siempre pasa. La mayoría era gente de derecha, ¿no? Y en uno, un canal de televisión entrevistó a una chica que estaba con su auto deportivo y estaba festejando. Y decía, sí, lo logramos, vamos a salir adelante. Y daba un poquito de cringe. Daba un poquito de cringe. Y la gente, ¿viste? Los zurdos empezaron a decir, ¡ay, esta qué sabe de lo que es el pueblo! Y decía, ¿vos qué sabés? ¿Y vos qué sabés? La concha de tu madre. ¿Te molesta que discriminen a los pobres y vos discriminás a los ricos? ¿Qué te molesta? La concha de tu madre, puta zurda de mierda. La concha de tu madre, puta zurda, hija de puta. ¿Cómo los odio, amigo? ¿Cómo los odio? Hola, amigos. Hoy voy a estar contando sobre esto, que es algo muy actual. Estuve desatando mucha polémica estos últimos días. Generalmente acá en el canal vemos casos de... Ángeló. Si no te gusta lo que digo, ¿para qué estás acá? Yo no te voy a bañar, pero ¿para qué estás acá si no te gusta lo que digo? ¿Para qué? ¿No le da gracia que a gente que le decís eso nunca responde? onda, los encarás y quedan como no soy facho yo no soy facho yo sinceramente te voy a decir la verdad yo voto por el candidato que creo que me va a dar las mejores cosas a mí tenés que votar por el pueblo o no yo tengo que votar por el interés mío y de mi familia y el candidato si creo que la derecha es lo que más le va a dar beneficios a mi familia lo voto personas de Estados Unidos, diferentes países y hoy creo que es la primera vez que vamos a ver algo de Argentina no es algo que me haga enorgullecer tampoco pero bueno, son cosas que pasan bueno, a mí ese pelo tampoco me hace enorgullecer por suerte no soy argentino prometo que acá no somos todos así como la chica que vamos a ver hoy pero antes de arrancar, primero si todavía no estás tenés muchos zurdos suscriptos al canal, suscríbanse, unanse al lado turbio es apretar ese botón y listo y bueno, podemos ir creciendo y que el canal llegue cada vez a más gente también se llame en mi Instagram, arrobalaviosbarro ahí los voy actualizando sobre cosas del canal y bueno, cosas sobre mí lo que hacen todos en Instagram y bueno, ahora sí activamos el modo turbio y empezamos bueno, sabemos que el racismo es algo que afecta mundialmente día a día a miles de personas si bien hoy en día es algo que se ve mucho menos y se aleje completamente del pensamiento que podría tener cualquiera de nosotros sigue habiendo gente que hoy en día pleno siglo XXI discrimina a otros grupos étnicos un ejemplo muy claro de esto es el caso que vamos a ver hoy que pasó en mi país hace unos días cuando se hizo viral un video donde una chica que estaba a mitad de un altercado con policías empezó a gritar cosas como no me gustan las negras o salí pobre de mi no me toques no me gustan las negras 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 te imaginas si pasaran conmigo sería no me gustan los peruanos no me toques esto se va a poner interesante vamos al principio la chica de este video es Eliana Sosa de 19 años según sus propias palabras estaban volviendo de un boliche alcoholizados junto a su novio en un taxi cuando empiezan a discutir por un tema personal ella vio algo que hizo su novio que no le gustó y fue por esa razón que empezó la pelea adentro del auto se ve que esta se intensificó porque el taxista frenó el auto sacó su celular y empezó a grabar la pelea cosa que a la chica no le gustó nada bajó del auto y empezó a insultar al taxista después su novio se bajó también y ahí medio que empezó una discusión entre los tres ahí fue cuando la policía se acerca creyendo que se trataba de un asunto de violencia de género y se dan cuenta de lo que estaba pasando intentan separar a la chica que estaba como loca y ahí es donde pasa lo del video dejá de grabarme pobre de mierda no es una hija de puta eso tendríamos que poner el de pobre de mierda para la alerta de 25 bits pobre de mierda para como haces una cosa así dijo no me gustan los negros pero tampoco tampoco dijo hay que matar a todas las mujeres para estaba borracha y soltó eso pare ya está ya está ya está tranqui dejen de romper los huevos si escuchan la música de casu escuchar la música de casu es peor hazlo hazlo pobre de mierda vos sos pobre saúl bueno si nefasto esto además de racismo creo yo que también sería clasismo que es la discriminación hacia otras clases sociales porque bueno trata de pobre hasta el que graba la policía se acerca creyendo que había violencia contra ella para protegerla digamos hasta mandan a una policía mujer para que igual es muy racista alguien que dibuje a la perra recibiendo un anal puede alguien que le haga un rule 34 recibiendo un anal se lo merece por racista y clasista y todavía para que se enoje más hagan que sea sexo racial doxiarla está muy trillado dibujen a la perra recibiendo un anal ella se sienta más cómoda y se terminan teniendo que aguantar los insultos de ella porque sí porque estaban pedo a ver el alcohol generalmente en exceso saca el peor lado de las personas ¿no? dudo que si alguna vez se pusieron muy en pedo no hayan hecho algo que al otro día haga que no quieran salir nunca más de su casa pero bueno esas cosas pueden ser no sé declararte leal y en vomitarle la ropa a otra persona cosas más inocentes digamos no bardear y tirarle insultos raciales a otra persona porque es de otro color o porque tiene menos plata que vos vieron que dicen que los nenes y los borrachos dicen la verdad bueno yo creo que el alcohol sacó la verdadera cara de esta chica no sería la primera vez que vemos a una persona con plata creyéndose superior vimos los casos de la influencer que le tosían la cara a un uber solo por pedirle que se ponga el barbijo y el de la streamer que se reía de una chica con cáncer y si bien yo creo que la plata que tengas no te define como persona se ve que en estos casos a estas personas como mencioné también en uno de esos videos pero no eso la gente con plata es gente sin plata que también son unos forros de mierda super racistas también eso es una boludez enorme les da cierto complejo de superioridad que los lleva a tener ese tipo de pensamientos y actitudes que la mayoría vemos como nefastos y bueno en estos días Eliana también salió a disculparse por televisión diciendo que ella no era así que era culpa del alcohol vamos a ver que dijo realmente estoy arrepentida me desconozco ante el hecho no era bueno muchos de los que decían ay que hija de puta van a un boliche y se maman y se cagan a piña también justo porque la filmaron pasan mil cosas peores en un boliche he visto mil cosas peores pero no lo filman era yo la persona no quince insultar a los policías no tengo nada en contra de ellos son personas que nos defienden día a día ante cualquier situación de emergencia me gustaría acercarme a la policía con la que la agredí y nada me gustaría siempre es válido arrepentirse pero ¿qué significa? ya Guibert pero no te la vas a coger igual no necesito no necesito ya me la cogí ¿te imaginás? no no arrepiéntase el que puso dia no Coscu fan no no aquí no no aquí no 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 lo estoy sintiendo no 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 vegano no es horrible ¿qué significa que no te gusten las negras? ¿por qué eso lo dijiste vos? está bien que te disculpes pero ¿qué significa que no te gusten las negras? esta notera le da con todo también es un poco la pregunta que nos hacemos todos haber estado en pedo no es excusa para decir las cosas que dijo si ella realmente no pensara así en su interior directamente no lo diría en un momento en la pelea con los policías la situación se pone media rara y parece que ella abraza y le da un beso a uno de los policías acá lo podemos ver y esto es lo que ella dijo de ese momento es más luego de lo sucedido que supuestamente salió se salió a decir que yo tuve un episodio con un policía en la cual eso no ocurrió simplemente el policía me abrazó y me contuvo y se ve en la cámara luego hablé con el policía y me mostré arrepentida él lo dijo y él está de testigo que yo me mostré arrepentida y dije que realmente yo no era así che vamos a minimizar lo que hizo ah es una piba se equivocó dale no tranquilo yo me encargo le dijo a una policía no me gustan las negras es mi vida cotidiana por eso mismo le voy a pedir disculpas a la policía si en ese momento no le llegó pero por otro lado también te quería preguntar si vos pedís disculpas porque fuiste denunciada ¿por qué no lo hiciste antes? es que yo lo hice en el mismo momento al policía con el que el policía que me contuvo yo se lo dije yo no soy así en fin ninguna de las excusas o razones que dio a mí me parecen que sean válidas como para decir ah bueno lo dijo por eso estar borracho no te da lugar a decir cualquier cosa porque si no todos andarían diciendo lo que quieran con la excusa de estar en pedo a mi parecer estar en ese estado sacó a la luz algo que la chica piensa que por ahí estando sobria no lo anda diciendo pero en la forma en la que se lo gritó a los policías da a entender que es algo que siente y además de pedir disculpas en una parte de la nota dice que como esto se hizo tan viral hay personas que hasta están amenazándola de muerte la verdad que estoy recibiendo un montón de amenazas por redes sociales en todo tipo de las redes sé que mucha gente se sintió ofendida yo la verdad que estoy súper arrepentida de haber lastimado se parece a la que era cantante de rombay boludo o haber herido a un montón de gente no fue mi intención claro eso es la otra cosa que hoy por hoy en tiempos de redes sociales cualquier persona que protagonice uno de estos disgustos se expone justamente a la bronca social pero por otro lado también hay que agradecer que estas cosas trascenden Eliana porque tal vez si no hubiera trascendido vos no estarías pidiendo disculpas y bueno tenemos que repudiar una y otra vez cualquier acto de discriminación esto me da lugar esto me da lugar también a algo que me parece que está bueno aclarar y es que por más de que haya sido nefasto y desagradable lo que hizo no está bueno que salgan a insultar o amenazar de muerte y esas cosas está buenísimo que esto se haya viralizado y todos podamos dar nuestra opinión pero llegar al límite de amenazas de muerte me parece un montón Eliana fue denunciada por discriminación y al día de hoy están viendo si van a tener que pagar una multa o hacer trabajo comunitario así que digamos que algún tipo de castigo va a tener por lo que hizo y esperemos también que esto le sirva de elección de cuáles son los valores que ella tiene y sus pensamientos y se dé cuenta que no es por ahí como siempre me interesa muchísimo saber qué opinan ustedes cuéntenme en los comentarios qué les parece este caso que los voy a estar leyendo los espero ahí